Un hombre que trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Nacido de la Virgen María, el hombre que ha hecho todas las cosas y en ellas, ha dejado la huella de su propio ser, pero especialmente de su amor. Por eso, la creación entera es una revelación directamente de Dios. Todo ha sido obra del amor de Dios para ganarse el amor del hombre y darle la salvación. Apostolado Católico Familiar Hechos Búscanos en Facebook como Hechos Guate o a través de apostoladohechos.org El hombre buscando a Dios Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook Búscanos en Facebook